muy buenas espero que estén muy bien hoy les traigo nuevo capítulo de uno contra uno primer combate del día de hoy un osa con dos fusmarfil modo suerte el típico de favoritismo ok vamos a jugar un poco más serios dije yo en este combate veamos que sale el flaco coloca su zapito no lo mueve por cagazo de que se lo mate pero igual aspiración abordaje acorazamiento un sapito menos y veamos qué onda no le puedo pegar mucho a él no así que tocará estar matando un poco las timbos para que le cueste aunque acá me coloca uno negro revive al verde así de risa total se lo acaba de matar y ahora te lo invoco de nuevo lo bostea los sapitos y se aleja se esconde bien se podría decir acá el sapo verde me pega unos 338 por ciento de resis agua el sapo negro que me envenena me pega unos 150 no 300 casi bueno 150 por veneno así está por ahí la cosa ok marea abordaje matamos al sapo negro le pegamos un poco al oza me alejo lo máximo que puedo del sapo negro por si las moscas no quiero estar por ahí no quiero que me envenene me vuelve a colocar otro sapo negro esa cosa todos los turnos está muy chetada no puede ser posible aunque tenga poca vida son peas que gastas en matarlo y encima si no lo matas estás en el horno el flaco me envenena me empuja perfecto para que el sapito me siga envenenando y acá por unos 7 2 de veneno por la cara le metemos abordaje le mato a este sapo una piratería y reza con casi que no porque si no salía crítico no moría por las risas no y poco más ok no tengo 3.100 de vida dije perfecto ahora me alejo un poco intento matar un poco la simbos y ya está pero bueno colocamos otro saponero colocamos una verde que me hace un daño de 600 más o menos el negrito tomé envenena y poco a poco acá estoy bastante bajo de vida o sea con blindaje puedo aguantar un poco pero toma de rezas un veneno más o menos de 459 si ahí está dije bueno me tengo que curar guardia en aspiración y nos comenzamos a curar un poco y esperamos a que se regale en lo posible pero es un o sea no va a hacer eso va a jugar a lo que tiene que jugar y básicamente a lo que no tiene otra cosa que hacer que es el favoritismo que hasta el momento no puedo hacerlo porque le fue arriba de él mucho tiempo no me pregunto chicos por favor en los comentarios no sin sin pasarse de especiales me pueden decir por qué definen tanto a esta raza díganme no díganme por qué definen tanto de esta raza acá me cura un poco evolución la guardiana para que la curación un poco más grande corazalina al arco porque estoy viendo que la quiere matar ya tiene tres tapitos uno verde los negritos que con los venenos tontamente me está jodiendo bastante por suerte el blindaje me hace aguantar más cuatro invocaciones ok se está viniendo ahí el favoritismo que no se puede ver no no se siente chico no se siente el veneno sigue durar tres turnos sino estimal o sea dura muchísimo una batizcapo avistamiento y me acerco la guardiana me cura el arco me pega un poco pero estoy casi al máximo de vida o sea dos turnitos me tardé pero me curé bien acá viene por favoritismo 3.150 de vida si que bueno acá me lanza el sapo y se lo puedo llegar a matar pero no yo soy un osa y los osa lo aburrido que somos voy a esconder al sapo para que no me lo mates porque tengo miedo de que lo mate si no pierdo ok me tenía que acercar tarde o temprano no sé qué guardián aspiración ya me ya abordaje abordaje de 800 es cuidados abordaje me gustó a casi al máximo de vida dije bueno ya está chicos se la puedo dar vuelta le mata esa cosa o escapo y ya está nada no 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 miren lo que pasa me pega un poco me coloca un sapo negro bostea un poco el sapito verde y tipo bueno acá me pega dije yo no el veneno me coloca dos ok bien el sapo verde me baja el escudo 807 mil 32 955 sí 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 ustedes tienen a esto ok ok no diré nada porque si no me llevaría lo vamos a dejar en el aire y esto pasa cuando la gente especial quiere pensar y defender lo indefendible acá el flaco obviamente me mata o sea en un turno me mata obviamente lo que haría puteadas a losa una bronca medio importante ok pasamos al siguiente combate que es contra un celor que este flaco dije bueno es que aquí retiro lo tranquilo simple lo típico y va a molestar bastante tiene dos marfil muy normal hoy en día que alguien tenga marfil arp evolución acorazamiento blindaje y poco más nos esperamos a que venga para ver qué onda el señor tira a su sincro una esfera un ida y se comienza a postear con la espada de telefrax y demás haga el rollback sus huidas y se va preparando yo quería matarles a sincro porque sabía que iba a usar teleport o algo así para acercarse me acerco le meto bordaje y toma no sale crítico así que toco blindaje porque no no quería usar avistamiento ya que estaría perdiendo un escudo importante el flaco con unos 14 pp usa teleport y vean esto es vean esto es de fuerza el señor me desactivo el marfil normal dominio alarma y toma crítico martillazo 1300 pica dimasiado y esto no fue rayo oscuro o sea tranqui acá me quita 2p aparte me quita piano de risas le mata la sincro sólo con la guardiana para que no pueda volver por la huida y le jodo un turno aunque es un celor acá una esferita teleport y me viene a pegar nuevamente y de paso me placa 1200 pega bien es pegada bastante bien yo gasto muchos recursos en desplacarme en ayudarme a vivir la verdad para que le meto otro abordaje le pegó bien los abordajes eso sí unos 500 acá que está muy bien me colocó como para que la guardián en la batizcajo me den escudo y demás o para seguir aguantando pero me está dejando las últimas o sea me está dejando muy tonto aunque tontamente a él también estoy pegando muy bien acá unos 700 en total me estaría curando gracias a los escudos está perfecto acá está pensando qué hacer por suerte no tiene de bonus por el telefrags y demás colocan un asincro esfera golpe de celor hace sus teléfrags sus cositas y me vuelve a aplacar de paso martillazo que no sale crítico pero me pega liberamos le metemos un abordaje del amor blindaje y voy para arriba que no quiero saber absolutamente nada que menos mal que tiene acuerdos amiento porque si no estaríamos jodidos hay esa cura y los escudos acá el flaco me vuelve a aplacar activa su teléfono que ese hechizo no sé cuál es la variante la verdad ni idea de ver me mete un martillazo de más de mil me quita el escudo me deja menos 2000 de vida tontamente cuerpo a cuerpo me está rompiendo el orto de llevar el israel o no sé algo así debe llevar supongo acá no tengo liberación por suerte me puedo mover así que le doy una llamilla un abordaje y poco más no me sale crítico del abordaje tristemente pero lo tengo menos que la mitad de la vida o sea yo también escribiendo sus golpecitos se ve tontamente se nota recuerdan que tenemos visito diario hasta el 14 de junio está haciendo unas semanitas bastante intensas espero que se esté encantando esto videito diario acá es fraco me explota la sinfrazite de risas y de paso me placa y me deja en las últimas a esto le queda muy poco tiempo espero que les haya gustado si estás por acá como visitante por favor te invito a suscribirte se agradece muchísimo un buen me gusta anima mucho más a seguir subiendo esta pequeña serie nada más gracias por ver el día hasta el final gracias por aguantarme un día más y nos vemos el día de mañana que duerman bien y nos vemos el día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!